Partido de la segunda categoría aquí en la cancha TOF de PASCO TENIS Juegan el caballero de gris y pantaloncillos negros, mandando reno Y el de fondo de pantaloncillos blancos y remera verde, Mario Mareco Jugando por Roland Garros en la segunda Un partido que debía tener lugar hace algunas semanas ya Y por las inclemencias climáticas que se juega hoy, después de un largo tiempo Aquí están, estando la mejor de sí Y un modelo que salió con todo al Saki y volea Fue por el buen camino Le quiere resolver los tantos rápidos a Mario Y ahí Mario que se encontró con la pelota muy encima de su cuerpo Termina cometiendo esa falta Entonces ahora en el servicio del lado par Insiste con el Saki, volea y se enoja Se enoja porque tiene razón Había hecho todo bien Pero la volea fue realmente mala Y va, ahí va, él va por ese camino Mario la bloqueó excelentemente bien Gran pase incruzado Que alcanza Mario Y Hernán también Pero bueno Regalado El peloteo Y ahora de ser Hernán Que sigue En la recepción Del servicio de Martín Uff Pasadito Todavía No entendemos por lo menos De lo que va De lo que venimos mirando este partido Que está haciendo adelante Hernán Porque hasta ahora Mario Ganó todos los combates En ese punto de la cancha Por un lado y por el otro Va de fondo Se mete abajo Quiere acelerar, eh Se quiere meter adelante Ahí va de nuevo En esta Si, si Le salió Pero con lo justo Esteja Con justa Razón Que esta vez Le salió Y aquí lo dejamos Así nosotros Hernán Moreno Mario Mareco Roland Garros II Para Circuitotennis.com Con ustedes Y Andrés Fernández Gracias por ver el video